Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo videito y el día de hoy con parletes estamos en nada más y nada menos que GTA V Online Digo GTA V Online, mamón Estamos en nada más y nada menos que en GTA V More Historia con parletes Y pues ahorita estamos justamente en la historia de Michael Michael Y vamos a dirigirnos a la misión del día de hoy compañericos Porque como otros ustedes hablan, o bueno, si la mayoría lo sabe Pues normalmente siempre jugamos entre una a... Sí, entre una a dos misiones del More Historia aproximadamente Y pues ahorita vamos a ir justamente a la misión del Michael Michael Estamos ahí dirigirnos, estamos a 2.10 kilómetros mamones Y poco más con parletes, así que nada, espero que estén teniendo un rico lino ya Que se les estén pasando super very cool, super very well Con toda la familia y poquito más Y pues aquí, uff, aquí se viene el choque, el choque, pucha no, casi me golpeó, pero no Uff, vaya, pues no Vaya Y venga, ahora sí nos dirigimos, estamos a 1.10 kilómetros Nada mal, nada mal, super very amazing Y poco más con parletes Y ya saben chicos Uy, uy Señor Señor ¿Por qué se le tiene, eh? ¿Por qué se le tiene ahí, eh? Etú, etú, etú Venga No, no, no Este no era, este no era Vaya por Dios, este era el otro Vaya por Dios Vaya por Dios Y pues lo que les iba a decir compañeros Pues ya saben que si a ustedes les gusta A ver A ver A ver Toma, 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 toma A ver, para que tenés a conducir tío Ojo, ojo What the fuck What the fuck Uy, 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 uy Y pues lo que les iba a decir Bueno, como Continuando 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 Vaya por Dios Continuando con el tema Pues ya saben chicos Que pueden utilizar el código Veinrotz En la tienda de Fortnite Y a los que utilicen mi código Pues se realicen un montón de corazón Lo siento señor ¿Para qué se está haciendo ahí? Y pues Poquito más Y ya saben que cada vez que realicen Alguna complicita ahí En la tienda de Fortnite Y poquito más Pues me pueden enviar sus capturas De esas grandes Complicas Y Para que se llevan un salitor licorino En cara En cara siguiente video Que estemos haciendo Aquí en el canal Zarlace.com A todos sus derechas Saben que pueden compartir Dejar su gran like Suscríbanse Y activar la campanita Para más Ajá Venga Ok Estamos aquí En mi casa Y más house Y más home Ya lleguemos a la home A la home Pucha no Mero Simpson Uy va ¿Me estaciono? Ahí estamos Ahí estamos Ajá Ojalá que me espere mi novia Pucha no La niñita de papá Uy va La niñita La niñita Pucha no Aunque ya no está niñita Uf Me voy a poner lo que hará Este ¿Cómo se llama? Es Lazy Ojo Está la cinemática La cinemática A ver que está mirando Michael El Hulk No 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 Pucha no Uf Está mirando Hulk Eh What the fuck What the fuck Ole 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 Muy alto Muy alto Ay What the fuck What the fuck I can't believe That's my TV I can't believe My mom was right about you You don't know anything I can't believe And you can't help Lool Lool Why don't you do something Ahah 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 Why don't you hit me Is that what you want To be hit by your son Yeah No What the fuck I want you to do something Besides Sit there Eating Yeah Great Thanks for the fucking guidance Ole Ole I'm just trying to help you Well Nothing says I love you By smashing my fucking TV Nothing at all Wow Ole Ole I don't know Go for walks Playball You know I have bad plans Bike ride then Bike ride You want to go on a fucking bike ride? Jajaja Fine Let's go on a fucking bike ride Jajaja 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 Ole Está loco Ah Ojo Venga vámonos Vení Oh 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 Jimmy Hay que hacer ejercicio Jimmy Estás gordito Estás gordito What the fuck Vaya por eso Jimmy Tenemos que hacer ejercicio Jimmy Jimmy Tenemos que hacer ejercicio Por favor Venga vámonos Sube Sube mi niño Ahí estamos Sube sube Apúrate 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 No tengo todo el día Ahí estamos Vamo No 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 Ahí está Salimos Venga Ajá Ajá Venga pues estamos Uff A dos kilómetros Así que chicos Ya saben que se viene Se viene Se viene Como que se viene Ven Como 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 Cuando que Uy va Pues ya saben que se viene chicos Se viene la transición Así que nada chicos Nos volvemos Nos volvemos a ver En un santiamen Vamos a hacer un pequeño cortecico Uff Ese auto Uff Venga pues hacemos un pequeño corte Y ahora volvemos Venga pues chicos Listo calipto Estamos de vuelta ya Por fin Y ahí estamos Ahí está el punto Ahí está el punto La zona La zona La zona La zona La zona La zona Venga pues Nos quedamos Tal que aquí Y nos estacionamos Justamente ahí Uff Uff Mejor aparcado Ninguno Venga por eso Venga Aparcación 10 y 10 Venga ya Y el policía va a venir Venga Venga El auto Venga De calidez Está ahí el colino Papacito Y ahora sí Ven 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 Corle Corle Jimmy Tienes que bajar Dos bici Ok Venga pues Me cojo esta Pucha no te la coges Ajá Sube sube Jimmy Sube que suba papi Uy Vení Ah me han de impulsar Paralelar Pulsar rápidamente Para ir más Para paralelar Más rápidamente Ok 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 A ver como es Como es Ah ok Oh Ole ole Oh yo no sabía esto Eh Está difícil Está difícil Eh Está difícil Parece coña Pero está difícil Eh Venga 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 Que yo llego Que yo llego Manu Que te gano Que te gano Eh Uh Uh Que se me voy Que se me voy Ojo 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 Míralo 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 Marlapiro Michael Marlapiro Marlapiro Tú pures Tú pures Tú pures Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo A la leche tío Marlapiro Marlapiro Eldero Ven Dale el duro Eldero Así así Durito Durito Muévase señora Muévase Muévase Venga Venga Así me gusta Así me gusta Venga Rapidín Rapidín Así me gusta Muévase señor Muévase 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 Carrera Carrera Quiero Quiero 500 euros Quiero 500 euros Mentira Mentira Yo tengo resistencia Full Ole Ole Muévase señor Muévase 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 señor Muévase Muévase Ojo Ojo Ahí estamos Le encontramos Vamos a calmarnos Michael Vamos a calmarnos Michael Por favor Que te va a tener un paro cardíaco Michael 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 Que te da un paro cardíaco Manuel Michael Que te da un paro cardíaco Michael Vamos a calmarnos Que llevo Que llevo Dime que llevo Que se me colga Ok 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 Oh Que viene Que viene Marlapiro Marlapiro Tú puedes Tú puedes Tú puedes Sube, 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 sube No, no, pero ¿Pero qué dices, tío? What the fuck? What the fuck? Vuelve a la bici Vaya Sube, Rlopi, Rlopi Marlopi, Marlopi, Marlopi Que te gano, que te gano Ahí estamos, ahí está, te gane Venga, pa' fuera, pa' fuera, mi hijo Ahí está, te falta hacer ejercicio, mi hijo Vaya, por Dios Vaya, por Dios que me caigo encima Venga, te gane, papi Ahí estamos Uff, él se la compra, vaya por Dios Uff, pues sí, la verdad es que sí Ya saben, chicos, hagan ejercicio porque si no, se mueren Uff, no, mentira A ver, lo más decente de hacer ejercicio, vamos Uff, lleva bien, lleva bien para la salud Por ejemplo, yo hago basket y uff Mírame, ahí está, no me pueden ver, pero estoy ahí Oculoso, duro, chapao Ve y me estás mintiendo, no, mentira Vaya por Dios A verlo Ole, tío, eh, pero guau A ver Ojo What the fuck What the fuck That's the boat that makes yours look like a giraffe Oh Lol, tenemos que ir ahí The one that makes a young, impressionable girl, drop her pants and spread her legs What the fuck Esa es la razón por la que me trae aquí, ¿verdad? 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 Papi, pa' arriba Ojo, eh Salta Ahí está, sube, 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 talanup Venga Ok, venga, sube, sube, sube Que te ahogas, que te ahogas, mi hijo Que te ahogas, que te ahogas Venga Ahí estamos Venga, ahí estamos Ok, venga Avanza, avanza, mi niño Avanza, avanza Ojo, pero después al parecer nuestra hija es una Es una Es una Es una Que hay bien tenido por qué estoy así haciendo Sarla, porque Es una pi Es una pirero Puch, no Narar también, narar que tu resistencia mejore Uf, venga Pues, a narar, a narar, mi niño A narar, a narar Pucha, no Apúrate, apúrate Que demoras un ciclo Te demoras un ej Un ej Un ej Flico, vaya Sube, sube, papi chulo Sube, sube, papi chulo Willy, let's Uy, ya va A ver, subimos Sube, escala Ahí está mi niño Así se escala Muy bien, muy bien Ahora, ven Ven Ojo Vole, vole Hey Hey ¿Qué estás haciendo? Oh What the fuck They shoot porno All over town Mom rented our house To them last summer What the fuck 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 I love it You're such a jerk De nada, mi hija De nada Te salvé de la vida Te salvé de la vida No, no, no I love it Yo, no, no ¿Qué te salvé de la vida? ¿Qué te salvé de la vida? Uh, muñe Jajaja ¡Vale! ¡A uno, a uno! ¡A uno, a uno! ¡Apura, Michael! ¡Apura! No Este tío, uff, eso dice que van en serio Pues ya voy más en serio Eh, eh, izquierda, derecha Eh, te es que ve Eh, 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 ahí estamos Eh, izquierda, derecha Pa' arriba, pa' abajo, sube Pa' el centro, pa' dentro, pa' afuera Sube, sube hasta la nube, papi Uy, va Ey, que no le den a mi niña El que le den a mi niña está frito Ojo, ojo, eh, para la derechita No, no, mucho, 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 mucho Mucho, 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 eh, que te mueres, que te mueres Ojo conducir aquí, ojo conducir aquí, tío Ojo conducir aquí Ojo conducir ahí Ahí está, al fin, la luz de la vida Al fin puede haber algo Ey, que no le den a mi niña, digo Ojo, ojo, San Perlolo Venga Corre, corre Apúrate, motito, por favor Apura, 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 ey, que no le den a mi niña Que le den a mi niña está frito, eh Venga Eh, ahí estamos Uh, oh, no, 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 no Mucho Mucho No, no, no No, 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 no Se fue mucho Fue mucho Fue mucho Fue mucho Me fui Me fui Se me fue De la mano suya Aquí, aquí A la derecha A la derecha Así estamos Uh, uh Izquierda Derechina Para arriba Para el centro Para dentro Para afuera Uh, uh El genuino Por eliminarlos Eh, que te quiera Venga, venga Toma, 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 toma Pichulo Ahí estamos Oh Ahí estamos Venga, venga Ay, jajajaja Ay, va a poderle cargarlos Vaya por eso Yo pensaba que, uff Era romita Vamos, calmano, mi niña Vamos, calmano, por favor Uff, venga, vámonos No, no, vámonos Uff, venga, tío Uff, nos salvamos De una buena, eh De una buena Nos salvamos, eh Vaya por eso Oye, ahí está mi niño A ver, ¿dónde está Jimmy? Jimmy Vení, Jimmy Jimmy, que vengas Uh, señora Cuidado, cuidado Uff, la atropella La atropella Acabo de atropear Atropella a una señora Vaya por eso Ahí estamos Cuidado, señor Uh Venga, ahí está Ole Ojo Ojo De nada, de nada Ole, ole, tío Vaya por Dios Váyate la mano Vaya, vaya Y luego quiero mal yo Vaya Y merece un buen par Merece un papucho Uy Vaya Soy un papacito Y así me pagan Vaya por Dios Soy un papacito Y así me pagan Muy bien Pues GG Vaya No hagan eso Chicos El que fuma Sigarlo Que se lo lleve En la mano Pucha, no Venga Venga Venga, tío Venga Pues subimos Sube, sube Papi Uy va Vámonos Ok Espere A verlo A verlo A verlo San Perrolo Pues bueno chicos Tengo que por aquí Vamos a terminar Este Vireito El Vireito De día de hoy Ojo Lo hago una furgoneta En HS Uh Para la misión Uh Para el atlaco Venga, venga, venga La tenemos ya La tenemos dura Digo La tenemos bien Bueno chicos Por aquí Vamos a terminar Este Vireito Recolino Papacito Y pues Vamos a dejar Esa misión Para un siguiente Vireito Este Vireito Espero que les haya gustado Un recolón Mamonzón Y pues el siguiente Vireito Vamos a iniciar Con las preparaciones Para el atlaco El atlaco A la joyería Los que no hayan visto Los anteriores episodios Pues harán De que De que no hablo Los que lo vieron Pues harán De que estoy hablando El atlaco El atlaco A la joyería Y poco más Compañericos Así que nada chicos Espero que les haya gustado Y ya saben dejar Un gran like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para más Viritos Como esto Y directines Obviamente Y así que nada chicos Un saludo a todos Muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos En un siguiente Virito Adiós Nos vemos Si Vamos Se fue Se fue Se fue Vamos con hermano Vamos Vámonos Si Vámonos 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 Vámonos